Fue un accidente, un motorista, no sé si está mejor, pero quedó gravemente herido, un accidente con esa patana, muy lamentable, y señores, las patanas están acabando con titir inmundati, entonces no sé si el motorista quedó vivo, pero estropeado sí quedó, porque vi unas imágenes incluso muy fuertes, esto fue en la entrada de los rieles, en San Francisco de Macorís, cuando el joven fue impactado, apenas con 21 años de edad, el joven fue sacado debajo de la patana, o sea, como dice el refrán, se salvó, lo sacaron debajo de la patana, literal, palabrita que le gusta a nuestra compañera Veloz, literal, lo sacaron debajo de la patana, a ese joven de 21 años, entonces no puede ser, y voy a hacer como que hace el cocodrilo que tira esto, enfócame aquí, ven, voy a tener que agarrar y tirar esto, vamos a escuchar a esa señora para que ustedes oigan. ¿De dónde venía él? Él venía de compré un promedio, de mexicano, que estaba comprando un alentón. ¿Qué edad tiene su turno? 21 años. ¿Qué le dice? ¿Se metió de rojo? ¿Qué? Se metió de la patana. La patana, la patana la metió, se tocó. Tenemos un accidente, donde una persona quedó atrapado debajo de una patana, va a poner un extraerlo, y le mandamos un asistencial en la unidad de nosotros, de los bomberos, como es el segundo Corrin, a un centro médico para la atención hospitalaria. El Estado saluda él. Pónganme la imagen de ayer, de la patana que yo denuncié de Plaza Lama, responsablemente lo digo, Plaza Lama, porque tiene un letrerazo, dice Plaza Lama, tiene que ser de Plaza Lama. Miren ustedes, vean. Ustedes creen que en una ciudad donde tenemos ya, sobrepasamos la capacidad vehicular para transitar en el centro de la ciudad, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, está en Zapatana, cerca de un centro de salud de este pueblo. ¿Ustedes creen que eso es posible? Miren, miren, eso lo dije yo ayer, y miren a Zapatana, porque una patana en el medio de la ciudad de un pueblo, ¿cómo es posible? Atención, Siquión, Eje de la Rosa, alcalde, se le va a fuñir la alcaldía suya, porque son demasiados problemas que usted lo puede solucionar. Ahora, veloz, el alcalde parece que escuchó el mensaje, le llegó, porque ahora hay una comisión de tránsito que dice que va a regularizar el tránsito en la ciudad del Jaya. Y yo quiero aplaudir esa acción, y ojalá que no sea un asunto por la denuncia que hicimos, que no sea solamente por la denuncia que hicimos. Pero, pero, Juan, no sale esa información. No, oye, veloz, vamos a escuchar, señor director. Señor director, denle ahí cámara, para que usted vea, que la alcaldía va a tomar carta en el asunto, supuestamente con el tránsito, el tema de estacionamiento, y todo eso. Es la patana que hay que sacar. Vamos a escuchar, señor director. A cabeza, el ayuntamiento municipal, a la cabeza, el licenciado Siquión Eje de la Rosa, se ha formado un grupo de trabajo para organizar y todo lo que se llama organizar, limpiar y ordenar todo el tránsito de San Francisco de Amacurí. Van a ver ustedes cómo se van a estar instalando señales verticales, restrictivas y marcas en el pavimento, amarillas y blancas, para restringir los estacionamientos ilegales, y así poder desahogar un poco la ciudad. Ustedes saben muy bien que en zonas como la calle de San Francisco, tenemos calles con vehículos, con acceso de un solo sentido, y con parqueo en ambos lados que restringe mucho el tránsito. Entonces, en ese sentido, la DGC, el Intran, el ayuntamiento, en representación con el Departamento de Tránsito y Ornato, vamos a, y la Policía Nacional, claro está, junto con el Ejército, vamos a hacer un peinado de... Bueno, son las patanas que tú tienes que sacarme de ahí. ¿Eh? Dilo claro, porque ¿por qué no lo dicen? Si tienen miedo, tienen compromiso con Plaza Lama. Y con todas esas patanas, porque no solamente Plaza Lama, ahí ustedes vieron ese jovencito, lo sacaron debajo de una patana. Casi muerto. Porque no entiendo. Mira, Roberto, tú tienes mucha razón cuando dices que aquí hay una cantidad inmensa de vehículos transitando y que hay un problema de parqueos. Eso es cierto. Incluso, aquí se debería hacer una proyección a unos tres, cuatro años de las personas que no tienen vehículo, que pudiesen adquirir un vehículo y que, por supuesto, daría más congestión aquí a la ciudad. En el caso de las declaraciones que hace el señor, me parece interesante que el ayuntamiento trate de tomar acciones para esa problemática. Ahora, que sea haciendo señalizaciones, no me parece la mejor opción, porque la calle está llena de señalizaciones amarillas, blancas, hay semáforos, y la gente no respeta eso. Y hay que decir, en la pasada gestión del alcalde de Alex Díaz, se trabajó mucho con señalización de no parqueo a cierto horario. Sí. Y tú sabes que, aquí hay una regidora que en su momento de campaña política iba mucho a los medios y dentro de sus planes a desarrollar cuando llegara la posición, que llegó a la posición, está el hecho de desarrollar una aplicación para el tema de los parqueos. Y, bueno, yo no sé qué ha pasado con eso. No, pero eso no es nada. El presidente de la República, que ahorita vamos a hablar de la visita del presidente, estuvo en Cotuí, en Angelina Cotuí, precisamente, porque hoy empieza la zafra de arroz en la República Dominicana. O sea, se hace un acto simbólico y es la primera vez que un presidente y varios ministros, obviamente, Limber Cruz, ministro de Agricultura, estuvo presente en esta actividad. La Z nos invitó para compartir un programa especial que se hizo desde allá, por asunto de logística, a tiempo no pudimos asistir, pero fue un programazo. La Z, como siempre, tengo que mencionarlo, un medio que va adelante de los demás, siempre a un paso de los demás. Y hizo esta transmisión histórica a los más altos niveles con don Willy Rodríguez a la cabeza, quien es el director general, y la producción de don Bienvenido Rodríguez. De verdad que excelente. Veloz, tenemos que hacer un corte para entonces hablar de la Cámara de Cuentos. Perdón. Dios. Ahí. De la Cámara de Cuentas, Veloz. Ya tenemos nuevos miembros de la Cámara de Cuentos.